Bienvenidos a nuestro canal. Hoy trabajaremos los tipos de sombras en maquillaje profesional. El maquillaje de los ojos es muy significativo ya que es uno de los puntos de atención más importantes del rostro. Su función es destacar los párpados y aportar expresividad, definición y profundidad a la mirada. Características y tipos de sombras. Para comenzar, conozcamos los componentes de las sombras. Por un lado tenemos los pigmentos, que son los que aportan el color al cosmético. Y por otro lado tenemos el excipiente, que es el medio que necesitan los pigmentos para ser aplicados sobre la piel. Según sea el tipo de excipiente, tendremos las siguientes clases de sombras. Sombras en polvo compacto. Son de muy fácil aplicación, por lo que son las más utilizadas. Incluyen sustancias que unen los polvos entre sí para hacerlos compactos. Se caracterizan por tener gran resistencia, durabilidad y por ser suaves. Las podemos encontrar de textura mate u opaca y perladas o brillantes. Sombras sueltas o pigmentos. Estas se diferencian de las primeras en que su composición no incluye la sustancia que une el polvo, por lo que es más suelta. Suelen ser brillantes y nacaradas. Sombras en crema. Su base o textura es grasa y un poco densa, por lo que es menos usada. En ocasiones, si el párpado es graso, puede acumularse en los pliegues del ojo. También se usa para crear puntos de luz. Y tenemos las sombras líquidas. Estas son a base de aceites, lo que las hace fluidas. Se utilizan mucho en maquillaje de fantasía. Recuerda que es importante usar un pincel sintético para la aplicación de sombras líquidas y sombras en crema. Por último, ten en cuenta los siguientes criterios para escoger una sombra. Las sombras perladas son ideales para personas jóvenes y en maquillajes para la tarde y para la noche. Las sombras en polvos sueltos se pueden usar en todo tipo de piel. Si estas son nacaradas o perladas, entonces las usaremos como dijimos antes, en personas jóvenes y en maquillajes para la tarde y para la noche. Las sombras en crema son ideales para pieles jóvenes y para pieles secas. Las sombras mates son las más versátiles, por lo que se pueden usar en todas las edades y en maquillaje de día y de noche. Y finalmente tenemos que las sombras compactas las podemos usar en todo tipo de piel. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.